Regina Cerritos Aliatururú ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi preciosa? Se acaba de bañar mi amor Agú Acaba de alinear a su papá por dentro Tiene unas uñitas muy grandes Muy grandes, esa su mamá tiene que cortarse ¡Ah! ¡Ah! ¡Babadeta de brava y regentida! ¡Ya comió! ¿O qué quiere? ¿Mi amor ya la lavé yo ya? Sí, ahí póngala, así como yo la había puesto ¿Ya está bien lavada? ¿Así sin sacarle el agua? Agú Ñita mi princesa ¿Dónde está? ¿A dónde está esa bebé? Mi hija bebé, qué popotito se ve Espérate, le vamos a tomar una foto Ahora es una película Mira cómo le quedó atrás, lo que no puedo confiar No, aquí es la lengua, que no te quiero sacar Mucha ha sacado la lengua Ya me regañaron que dejen que yo te estoy enseñando a sacar la lengua Métala, métala 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 la lengua ¿Vejinita? Está brava A ver, a ver ¡Ahh! ¡Uy! Cáliz Cáliz ¿Qué onda? Estás haciendo popo Sí Estás haciendo popo Qué madre Pese que allí están riendo los ojos, no le quiero dar la foto ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás? Míreme, pues. Míreme. ¿Dónde está el negro? ¿Dónde está la ti ti ti? ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña? ¿Está buscando a David? ¿Está viendo la abuela? Está abajo. Ahí va aquí y va a preguntar por él. ¿Dónde está el negro?